Patrón, duerme algo que no he comido nada hoy. Yo quisiera, manito, pero yo no ando con efectivo, yo lo que uso es tarjeta. Pero eso es lo de menos, patrón, venga, que yo se la paso aquí. Yo quisiera, mi hermano, pero ahora que me reviso, dejé la tarjeta en mi casa. Yo acepto transferencia, también mira mi número de cuenta. Con mucho gusto te lo hiciera, pero es que no tengo internet, manito. Eso no es problema, conéctese, la clave es mendigo del 1 al 9. Oh, pero claro, ahora mismo. Se me apagó el celular, mi hermano. Patrón, que no se preocupe, dígame cuál usted quiere, carga rápido o carga normal. Pero ve acá, ¿y qué presión es que tú me tienes obligado? Date más, yo no te voy a dar nada, ¿y tú sabes qué? Sí, yo ando con efectivo, mira. Y no te voy a dar nada, ¿qué tú vas a hacer? Atracájate, porque si tú no quieres por la buena, vamos a hacerlo por la mala. Y también tiene un carro. No, pero esto no tiene madre.